Bueno pues mis amigos, campeones del torneo Uncaf. Perdónenme, hoy no voy a hacer mayor edición, voy a ponerle mayor cosa. De verdad, salimos desde temprano de la casa. No hemos almorzado incluso, son casi las 7 de la noche acá en Tegucigalpa, Honduras. Pero lo valió, valió la pena el venir, el esforzarnos, el gritar, el acompañar a los chicos en este momento tan importante como era la victoria, y como sobre todo el campeonato. Mis amigos, el día de hoy se enfrentaba Guatemala contra Panamá en la final del torneo Uncaf. La selección menos goleada y la selección más goleadora. Se enfrentaban las que habían metido más goles y a las que no le habían metido gol. Y el partido fue cerradísimo, terminamos 0 por 0 en tiempo regular, y por ser el torneo tan corto es la obligación ir a la tanda de penales. En la tanda de penales Guatemala cumplió los 3 que dispararon, los 3 se anotaron. Marvin Ávila, Justin Rakanhoek y Rudy Muñoz anotaron por parte de Guatemala y por parte de Panamá los dos primeros finales. Uno fue el travesaño, el otro fue desviado, y el otro muy bien atrajado por un Diego Bolaños, le dio la victoria a Chapina y ahora somos campeones del Uncaf. Pero esto no se queda aquí, mis amigos. De verdad, seríamos unos mentirosos si nos ilusionaríamos solo con este torneo. Este es el comienzo, es el primero de 3. Fue una de las frases que le dije al profe Marvin al momento de terminar el torneo. No es el primero de 3, porque de aquí tenemos que celebrar hoy, gozar la victoria y ya prepararnos para el mes de febrero. En menos de 15 días vamos a estar ya empezando a preparar todo para ese torneo preclasificatorio al premundial. Guatemala tiene que conseguir las victorias allí. Ahí es donde ya importan más todavía. Y después poder llegar al tan ansiado premundial del mes de julio y junio, donde vamos a poder estar disputando el tan ansiado boleto al mundial. Pero quiero recalcar un par de cosas, mis amigos. Hoy se ganó, se gustó con este torneo, con muchos jugadores de la Liga Nacional. Casi el 80% son jugadores de nuestra Liga Nacional. Díganme si en Guatemala no tenemos talento. Díganme si en Guatemala, sin trabajar fuerzas básicas como deberíamos, venimos a un torneo internacional y campeonamos. Creo que nosotros mismos debemos de empezar a confiar más en nosotros. Miren, estaba harto y yo sé que no son todos, perdónenme. Pero cuando fue el viernes que se jugó y se perdió, o mejor dicho, se ganó contra el equipo de Cuba, perdón. Mis amigos, se le ganó uno por cero a Cuba y teníamos mensajes de toda clase que nos servíamos, que éramos unos paquetes, que esto, que el otro, que aquí, que allá, por haberle vencido uno a cero a Cuba. Cuando habíamos ganado el partido, cuando le ganamos a Belice, que solo le metimos seis goles. ¿Qué por qué solo le metimos seis goles? Cuando le ganamos a Costa Rica, que puchis, que ganamos pero que no gustamos, que no habíamos dominado el partido. Y ahora que le ganamos a Panamá, que somos los campeones, que somos la mejor selección de Centroamérica. Y yo les quiero decir algo, con todo respeto, como amigo, no somos ni los peores cuando perdemos, ni los mejores cuando ganamos. Somos Guatemala, una selección que poco a poco está empezando a trabajar. Ahora, hoy nos estamos dando cuenta de ciertas actitudes y ciertas cosas positivas. Campeones del torneo Uncaf Sub-15, campeones del torneo Uncaf Sub-19. En menos de un año, Guatemala ya campeonó dos veces en un torneo Uncaf. Esto también es un llamado a atención a todos los dirigentes de los equipos. Y obviamente, la federación a echar más punta, mis amigos, porque tenemos talento. Tenemos con qué venir a pelear. Obviamente, algo que yo les decía a los chicos más íntimos, con los que más bromeo, era que esto solo es el comienzo. Que no nos agrandemos, que no nos creamos ya campeones del mundo. Ganamos un campeonato, pero hay que rápidamente levantar la cabeza. Luchar, porque lo que viene es lo que realmente importa. El boleto al mundial. Esta generación es una generación con mucho talento. Se los comenté a lo largo de todos los videos que nos hacían falta alrededor de 8 o 9 jugadores. Y hoy, muchos levantaron la mano. Vaya, vaya problema que tiene Marvin Cabrera. Porque, mis amigos, el estar buscando a jugadores ahorita que se van a poder llevar al torneo, va a ser complicado. Solo van 20, hijuelas. Y en este torneo, muchos levantaron la mano para poder estar allí. Y creo que esa hambre, creo que esa competencia interna es lo que muchas veces nos ha hecho falta. Y me quedo con un poco del discurso del profe Marvin Cabrera al término del segundo tiempo. El guatemalteco se la tiene que creer mucha. No la tenemos que creer nosotros. No puede venir alguien de afuera a creérsela por nosotros. Tenemos talento. Somos buenos para el fútbol, hombre. Que estoy harto de escuchar un montón y de leer un montón de comentarios. No, que Guatemala, ¿cuándo va a aprender que no son buenos para el fútbol? Porque ahora estamos acá. Que los que hemos bancado a la selección, desde las derrotas hasta las victorias, sabemos lo que cuesta. Así que, mis amigos, vamos, hombre. Vamos, guate, que sí se puede. Vamos, guate, que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Soy su buen amigo, José Herra. Le doy gracias a Dios y a todos ustedes por ser parte de esta hermosa familia. Y sobre todo, mis amigos, por acompañarnos en este hermoso viaje. Qué bonito. Ojalá que nos acostumbremos a ganar. Que Dios les bendiga. Les envío un enorme y caluroso abrazo. Y los dejo con la entrevista que le hicimos al profe Marvin Cabrera. Ahora el técnico campeón de Nunca. Hasta la próxima. Chao. ¡Vamos, carajo! ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Contento por el esfuerzo de los muchachos y sobre todo por el logro obtenido que da muestra de lo que venimos a hacer aquí. Profe, campeones del torneo. ¿No se dice todos los días? Sí, muy contento por conseguir este título porque el ganar es un hábito y los muchachos se tienen que acostumbrar a eso. No nada más es llegar y participar y mucha gente ya al llegar a esta final decían que ya habíamos cumplido. No, quitemos esa mentalidad. Los muchachos saben que tienen la capacidad para poderle pelear a cualquiera. Hoy vencimos un rival durísimo como lo es Panamá. Previamente habíamos vencido a Costa Rica, que también lo es. Y la realidad es que hoy ganamos ese torneo, pero rápido las derrotas se tienen que pasar. Dejar sí huella de lo que hicimos, pero esto nos tiene que servir para lo que viene, que es la fase previa en febrero, donde realmente nos estamos jugando ese pase. Entonces, precisamente, profe, esto es como que un alivio antes de llegar a ese gran torneo, pero ahora vamos a llegar en febrero. Son cuatro partidos, si no estoy mal. Sí, son cuatro partidos. En el derroté Guamucho, los cuatro partidos serán a las siete de la tarde. Entonces, aprovecho tu espacio para pedirle a la gente que vaya, que esté con los jugadores, que realmente apoyen a esta selección que tiene mucho por dar y que también con el apoyo de ellos será mucho más fuerte para los rivales que nos visitarán. Profe, bendito problema que tiene por ahí unos jugadores, dieron una explosión en este torneo. ¿Cómo se encuentra con eso? Tranquilo, sí sé que tengo que ser muy eficiente con mi elección, pero muy contento porque cuántos entrenadores quisieran tener este problema de que tiene un universo de muy buenos jugadores. Y que sí, seguramente se quedarán algunos fuera, porque esto es así, pero los que vinieron ahora, los que estarán en febrero, los que estarán en julio, porque estoy seguro que vamos a estar en julio con el apoyo de todos y con el grupo. Pero es un bonito problema que ya empezaré a quebrarme la cabeza para hacerlo. Lo que sí les aseguro es que verán a la mejor selección de Guatemala posible para febrero. Profe, antes de los penales les decías algo que teníamos que cambiar la mentalidad. En el segundo tiempo era que no era físico, que era mental. A veces a los guatemaltecos nos cuesta un poquito adaptarnos a eso. Sí, la realidad es que yo desde que llegué me di cuenta que había muchísimo talento en Guatemala. Hay mucho talento. Falta que ellos mismos crean que son buenos jugadores y que pueden ganar partidos. Al medio tiempo yo les decía que nosotros éramos mejores, pero que teníamos que dar ese pasito más de convencernos de que podíamos ganar, de que no tuviéramos miedo al éxito, porque muchas veces eso pasa. Entonces nosotros hemos tratado de aportar nuestro granito de arena para que los jugadores se den cuenta que pueden ganar, que van a ganar y que es una generación diferente. Que están empezando a dar pasos firmes y demostrar que en Centroamérica Guatemala tiene con qué pelear. Muchas gracias, bro. No, gracias a todos. Un abrazo. Estamos продолжando.